el curso de Derecho Deportivo y Contexto Social en el Golf. En esta ocasión, en nuestra segunda clase, hablaremos sobre las asociaciones deportivas y las disputas. Tenemos en la sala a Gina Mendoza. Gina, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos, Dulce, buenas tardes. Gracias. Muy bien, Gina. Pues es un gusto para nosotros tenerte aquí. Estamos súper emocionados de este curso y esta clase en particular. Sabemos que toda tu trayectoria en Federación será bien interesante que nos puedas platicar al respecto. Y justo me gustaría arrancar platicando un poco de eso, que nos pudieras contar tu historia, que nos cuentes cómo llegaste a Federación y cuándo nació tu interés por el golf. Pues sí, es una historia muy, ahora sí que muy peculiar. Yo no sabía nada de golf hasta que me casé, hasta que conocí a mi marido. Él es golfista de hueso colorado. Entonces, pues ya. A mí el golf se me hacía un juego de lo más aburrido. Yo decía, pero ¿cómo le gusta? ¿Cómo puede jugar eso? Es un juego de viejitos. Finalmente un día me dice, ah, ok, ¿crees que es un juego de viejitos? Te invito a que vengas a intentar pegar. Y si le pegas bien a la bola, te voy a felicitar. Y yo, hombre, yo hice todos los deportes en el colegio y he sido muy deportista y esto va a ser para mí pan comido. Y cuál fue mi sorpresa, que me llevó a la práctica y no le pude pegar a la bola. Entonces, pues el golf es un juego de mucha persistencia y definitivamente es para necios. Es para gente que no se puede dar por vencido, porque así como se ve de fácil, es un juego sumamente difícil, donde entra mucho concentración, coordinación, pero sobre todo hay que ser muy perseverante, muy persistente, hay que practicar mucho, hay que dedicar horas si quieres ser un golfista de alto rendimiento, ¿verdad? También puedes ser un golfista de fin de semana, un golfista social, no te requiere tanto, pero igualmente te requiere práctica. Si le tienes que dedicar, como decimos los golfistas, el golf es un juego muy celoso. Finalmente, pues yo dije, yo tengo que poder y me metí a clases y demás, empecé a jugar, a jugar golf. Después, nunca fui de alto rendimiento, empecé ya grande, sí, sin embargo, sí llegué a ser de un hándicap medio, yo llegué a tener un 17 de índice, que es un medio, no es nada sobresaliente, pero es para defenderse. ¿Verdad? Nace mi hijo y a los seis años su papá le empieza a meter la idea, pues él veía que su papá se iba al golf, de repente se lo llevaba, íbamos al club, y le nació el interés por él, por el juego. Y pues resultó que tenía bastantes habilidades, entonces me invitan a participar a la gira infantil juvenil, que ahorita les voy a hablar un poco de las giras que hacen las diferentes asociaciones en la República Mexicana. Lo invitan a ser parte de la gira, y me empiezo a meter mucho al golf, y ahí conozco, me invitan a que, yo vivía en León, Guanajuato, que es zona centro del país, ahorita les cuento cuáles son, la República Mexicana la dividimos en siete zonas diferentes para temas de golf, y creo que van muy de la mano con los nacionales CONADE y con todo, creo que la zonificación es más o menos la misma. Me invitan a participar a Asociación Femenil, empiezo a ayudar en las giras infantiles juveniles, nada más como parte del staff, empiezo a aprender a recibir tarjetas, a dar salidas, que todo eso tienes que entender un poquito, porque si das salidas, si no la das a tiempo, o hay algún retraso, o no estás muy pendiente, podemos causar alguna penalidad para el jugador, al igual que en recepción de scores, nosotros estamos para poder evitar una penalidad o una descalificación. Y de ahí conozco a uno de los oficiales de reglas, entonces, platicando con él, me dice, yo estoy casada con un inglés, entonces me dice Ian Garner, también él fue nuestro presidente del Comité de Reglas por muchos años, la verdad es un pilar importantísimo en el Comité de Reglas, entonces me dice, ¿sabes qué en ese entonces las reglas? Nada más estaban en inglés, sí había una traducción, pero muy vaga. Entonces me dice, oye, ¿por qué no? No te interesaría estudiar reglas, las reglas están en inglés, yo creo que tú le vas a entender muy bien. Y pues bueno, finalmente, después de un año, sí que me estuvo insistiendo, dije, ok, voy a ir a mi primer seminario de reglas. Obviamente llegué al seminario de reglas, según yo sabía lo que los golfistas de fin de semana sociales sabemos, pero mal. Entonces, llevo a mi primer seminario de reglas y otro mundo. Y dije, de aquí soy, me encanta, quiero aprender. Y empecé a tomar mis cursos de reglas, a mis entrenamientos en el campo, durante las giras infantiles juveniles, durante los torneos nacionales. Y después de dos años y medio, que ya tuve experiencia en el campo, seguí estudiando, porque hay que estudiar mucho, mucho, me invitan a mi primer torneo ya como oficial de reglas. Eso fue ya en el 2008, yo empecé en el 2005, fui a mi primer seminario de reglas. Entonces, en el 2008 ya me dan mi nombramiento oficial de reglas. Y así es como entro a este mundo. De ahí, después de muchos años, como mi hijo jugaba a golf, yo estaba muy involucrada con los infantiles juveniles. De ahí, México está cobijado por la USGA. Nosotros estamos dentro de la jurisdicción de la USGA. Entonces, a nuestros torneos nacionales, tiene gente de la USGA, tanto oficiales de reglas, como la persona que está encargada de la parte del sur de Estados Unidos, que es la asociación bajo la que nosotros nos cobijamos. Entonces, ella me dice, oye, te veo bien involucrada en todo esto de los infantiles juveniles, te veo muy involucrada en reglas también. No hay un departamento en la federación de reglas como tal. Me dice, te invito a que seas becaria de la USGA con la idea de que después de tu año de becaria, nos ayudes a abrir en la federación el departamento de reglas. Y así fue. Estuve un año de becaria de la USGA, aprendiendo mucho, no nada más de reglas, un poquito de hándicaps, un poquito de todo el movimiento de la federación. Y finalmente, después de que terminó mi periodo de becaria, me contratan ya en la federación y iniciamos el departamento de reglas de golf en la federación. Así es como, Diego, me muevo de León a México, para entonces ya mi hijo ya grande, ya estaba en, bueno, ya no tan grande, pero ya estaba estudiando fuera de México. Aunque vivíamos en León, yo soy de la Ciudad de México y pues regresé a mi ciudad con mi familia y demás. Y desde entonces, desde el 2012, 2012 a 2013, fui la becaria de la USGA asignada a la Federación Mexicana de Golf y en el 2013 ya me contrata formalmente la federación hasta la fecha que estoy ahí colaborando. Wow, ok. Entonces, es más o menos mi historia, ¿verdad? Qué interesante, un camino bastante, como que con la misma vida te fue llevando, ¿no? Como que fue muy orgánico todo y fue sucediendo y, bueno, este era tu camino. Exacto, porque a mí ni por acá me pasaba algún día estar involucrada en golf. Y, bueno, es finalmente, yo creo que una vez que lo pruebas y que lo juegas, lo amas. Entonces, realmente creo que todos los golfistas, todos los que estamos involucrados en reglas o handicaps o medición de campo, es porque realmente amamos a este deporte, ¿verdad? Y yo creo que sucede lo mismo en todos los deportes, ¿verdad? Tienes que tener amor y pasión por el mismo. Sí, cada uno tiene su magia, pero sí, definitivamente el golf, creo que es un deporte donde no hemos tenido tanto acercamiento a algunas personas y ya cuando lo empiezas a, te empiezan a platicar más de él y te empiezan a transmitir esta pasión, como que, oye, hasta se antoja involucrarse más, entenderle más y qué hay detrás, ¿no?, del golf. Gina, me voy a pasar a leer tu semblanza porque, bueno, me gustaría compartirles a los asistentes un poco más de ti. Bueno, como ya nos habías estado contando, Gina es la actual directora de reglas y competencias de la Federación Mexicana de Golf. Integra también el Comité Nacional de Reglas de México desde el 2007. Ha participado como oficial de reglas en diferentes torneos, amateurs y profesionales, tanto de la Federación como el PGA México, tornados de la USGA y la PGA de Latinoamérica. También ha coordinado los seminarios de reglas en español. Tengo entendido que en este momento tú eres quien llevas todos estos seminarios y acaba de haber uno acá en la ciudad de Guadalajara hace un par de semanas porque hubo una actualización de reglas este año. De hecho, Eduardo nos lo mencionaba el lunes y es parte de lo que vamos a platicar contigo el día de hoy. Entonces, pues bueno, ella lleva los seminarios aquí en México que son impartidos por la USGA y por la PGA de América. Sí, llevo los seminarios en México y en Estados Unidos, los seminarios en español. De hecho, la semana que entra tenemos nuestro seminario anual en Miami. ¡Oh, el excelente! En español también. Sí. Ajá. Y podemos ir de México a tomarlo allá en mañana. La convocatoria es abierta para todo, ahora sí que para todo el mundo, ¿verdad? Perfecto. Para todo el mundo de la hispana. Pues yo creo que varios nos vamos a querer anotar, playita y el seminario. Así es, así es. Muy bien, Gina. Arrancamos con nuestra sesión y, bueno, la sesión será en cuestión en una metodología de Q&A. Y, bueno, me gustaría preguntarte primero, ¿cuáles son las principales organizaciones encargadas de regular el golf a nivel internacional? Sí, son dos. Es la USGA, que es la United States Golf Association, y la RNA. Son las dos organizaciones, los dos organismos que regulan el golf a nivel mundial. Nosotros estamos bajo la jurisdicción de la USGA. La USGA solamente ve Estados Unidos, parte de Canadá y México, ¿sí? Son simples, es lo único que, eso es la jurisdicción de la USGA. Y la RNA es el resto del mundo, ¿sí? Entonces, la Federación Mexicana de Golf está regida por la USGA en todo lo relacionado a reglas de golf, mediciones de campo, handicaps. Ok. Entonces, la RNA lleva toda la jurisdicción, por ejemplo, de países en Sudamérica como Brasil, Argentina, Chile. Los únicos que no estamos ahí son México, Estados Unidos y Canadá. Exacto, y parte de Canadá, no todo Canadá. No recuerdo exactamente qué estado, pero realmente es México y Estados Unidos, la USGA. Órale, ok. Me hubiera imaginado que también la USGA iba a tener cierta, pues no sé, o a lo mejor voto en los demás países del continente. Pero está interesante saber el dato. Exacto. La verdad, trabajan de la mano, entonces nada más son jurisdicciones diferentes, pero trabajan de la mano, participan mucho. De hecho, todo lo de reglas, todo lo de handicaps, lo hacen en conjunción, ¿sí? Lo hacen que eso vamos a hablar un poco más adelante. Claro que sí. ¿Y cuál es el papel que juega la USGA en la regulación del golf a nivel nacional? Les voy a platicar un poquito de qué es la USGA y qué es lo que la USGA hace, ¿sí? Esta asociación fue fundada en el 1894 y es la Asociación Nacional de Campos de Golf y Clubes de Golf en Estados Unidos. Y México, nosotros estamos, como ya repito, bajo su jurisdicción. Y la USGA lo que hace es promueve, conserva el verdadero espíritu del juego, que está plasmado en sus antiguas y honorables tradiciones. El golf es muy, muy antiguo, ¿sí? De 1700 y entonces ellos tratan de conservar ese espíritu, ¿sí? De antiguas tradiciones, mucho. Es un juego de honorabilidad, ¿sí? Y actúa en el mejor interés del juego para que los que aman y juegan el golf lo puedan seguir disfrutando. Es una organización que no es lucrativa y sirve y promueve el juego del golf. Ellos realmente están y lo promueven tanto en la parte de la enseñanza, no 100% porque ahí entra la PGA de América, ¿sí? Que es la de profesionales de América, que ellos se dedican a la capacitación de profesionales, ¿sí? Para poder enseñar el golf. Sin embargo, también están, la USGA promueve mucho este tipo de asociaciones, ¿sí? Y promueve golf con campeonatos tanto que son inspiracionales y aspiracionales, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que, pues, bueno, el US Open o un US Amateur da mucha inspiración y aparte a los jugadores de alto rendimiento o los jugadores que empiezan dicen, yo quiero estar ahí cuando, con el paso del tiempo, ¿no? La USGA conduce 14 campeonatos nacionales, ¿sí? Que aunque son nacionales, realmente son internacionales, como el US Open, el Women's Open, el Senior Open, todos los amateurs. Ellos conducen estos 14 campeonatos. También con la R&A, hacen la parte de la revisión de reglas, que lo vamos a ver más adelante. Y tienen en el Golf House, que es donde está su sede en Nueva Jersey, tienen un centro para pruebas de golf, para pruebas de equipo de golf. Ellos les mandan, uno no puede nada más decir, voy a hacer una pelota de golf y la voy a comercializar. Esa pelota de golf tiene que estar estudiada y aprobada por la USGA. Y ellos tienen un centro impresionante, que es donde prueban bolas de golf, guantes de golf, palos de golf, todo lo prueban para que pueda ser comercial. Tiene que estar aprobado, tiene que tener ciertas especificaciones, largos de varillas, ranuras que tienen en las cabezas del bastón, que creo que esto Lalo ya les explicó un poquito la vez pasada que habló de tecnología. Ellos lo hacen en ese centro de investigación y pruebas, que es donde la ciencia y la innovación contribuyen a un juego sano y sustentable para el futuro. También en la USGA se encuentra un museo y una librería que tiene, bueno, todos los artefactos que nos podamos imaginar de golf y es interesantísimo. Encontramos todo, trofeos, bastones, bolas, diarios de varios jugadores, vestimenta, todo, todo lo podemos encontrar ahí. La verdad es un placer el poder visitar este museo. Tienen muchísima, muchísima, pues ahora sí que historia, la historia del golf está ahí. Y este también, este museo se encuentra en el Golf House en Nueva Jersey, que es la sede de la USGA. Perfecto, perfecto. Eso es lo que hace la USGA. Ok, ok. Entonces, ¿dentro de todos los torneos internacionales que ellos tienen, todos son en Estados Unidos o hay algunos que se realizan aquí en México? De la USGA no tenemos ningún torneo aquí en México, todos son en Estados Unidos. En Estados Unidos, sí. Los torneos conducidos por ellos, sí, todos son en Estados Unidos. Sin embargo, las calificaciones para poder llegar a esos torneos, nosotros en México tenemos cuatro calificaciones para sus torneos de los más importantes. Tenemos para el US Amateur, que es de varones. Tenemos con el Nacional de Aficionadas, sí, dan un lugar para el Women's Amateur. Con el Nacional de Aficionados, aparte de la calificación, también se da un torneo, se da un lugar para el US Amateur. También conducimos una calificación para el Mid Amateur, que es para golfistas arriba de los 25 años, de 25 para arriba. Y conducimos otras dos calificaciones, que es para el Junior Boys y Junior Girls, que es hasta 18 años. Sí, pero realmente torneos nacionales de la USGA, nada más en Estados Unidos. Ok, excelente. Y bueno, ahorita que hablábamos de los torneos y cómo está estructurado todo este sistema, de cuáles torneos te pueden llevar a subir de nivel y todo esto, imagino que la Federación Mexicana está completamente detrás de esto y es quien regula toda la ejecución de esos torneos que suceden aquí en México para aspirar a llegar a los torneos de la USGA. Y dentro de las funciones y los objetivos de la Federación Mexicana de Golf, ¿cuáles son estos como objetivos principales que ayudan a impulsar el deporte aquí en el país? Pues más que nada es el fomentar, el fomentar y velar, porque el juego de golf se ha jugado bajo las reglas de golf, pero sobre todo fomentar mucho el juego de golf. La Federación tiene también una historia muy interesante, me gustaría hablar un poquitito de la historia, porque fue en 1926 cinco clubes de México que son los más antiguos en México, que es el Chapultepec, que antes se llamaba Chapultepec Highs Country Club, el Guadalajara Country Club, Pachuca Country Club, Tampico Country Club y Monterrey Country Club, esos fueron, son de los cinco clubes de golf más antiguos, y ellos se juntaron en esta, y el Club de Golf México también, se juntaron para crear esta asociación, porque realmente no había nada que regulara al golf en México. Entonces estos clubes se juntaron y hacen esta asociación, en mil, esto fue en el mil novecientos veintiséis, en mil novecientos cuarenta y seis, después de la, de la, del final de la Guerra Mundial, todo el mundo con una situación muy difícil, por cuestiones de, pues económicas principalmente del país y del mundo, esta asociación cambia y se crea, esta asociación de golf de México ahora cambia y se crea la Asociación Mexicana de Golf, si esto fue en, en, en agosto del mil novecientos cuarenta y seis, y ahí se constituye, ya se protocoliza, ya se hace una asociación mucho más formal, sí, para regir, para, para regir y fomentar el, el golf en nuestro, en nuestro país. Y en los años, ya para los años setenta, ya existían cincuenta y cinco campos de golf, y aproximadamente habían treinta mil golfistas, la verdad, sí, para nosotros fue un, un salto, un salto tremendo, ¿no? Y entonces, con estos números, sí, fue, realmente fue creciendo significativamente, sobre todo que no es un deporte popular, ¿no? Es un deporte con muchas restricciones, que también vamos a hablar un poquito más de eso, en un momento, sí, y con estos números creciendo, surgió la necesidad ya de, de crear una nueva organización, ya mucho más formal, que tuviera la capacidad de velar por este deporte a nivel nacional, y se crea la Federación Mexicana en el mil novecientos setenta y cinco, ¿sí? Y ya, ahí ya entra la CODEME, sí, ya entra la CODEME, ya estamos, sus estatutos se hacen en base de la Ley de Cultura Física y Deporte, y entonces es como se crea la, la Federación. Y actualmente, tenemos federados, afiliados, ciento cuarenta clubes, y aproximadamente veintinueve mil quinientos jugadores de golf que están afiliados. Ahora, con esto no quiero decir que nada más hay ciento cuarenta clubes en, en México, hay más, yo creo que hay, casi llegamos a los doscientos, sí, lo que pasa es que hay clubes que no están afiliados a la Federación, porque de.